Antes de que penséis que este será el típico vídeo donde hablaré de la serie Oliver y Benji, Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball, He-Man, Love Simpsons y todas esas series de renombre, os diré que no. Por supuesto que esas series me gustaban, de hecho muchas son mis preferidas, pero quiero intentar darle algo más de visibilidad a otras que quizá no todo el mundo conoce o que quizá las tienen más enterradas en el recuerdo. De hecho creo que voy a nombrar algunas series asociándolas a las más conocidas, como por ejemplo la serie que en España se llamó Supergol. Rafael está en todas las jugadas, tira fuerte al balón y nunca pierde la ocasión de marcar un gol. Como decía, todo el mundo recuerda campeones Oliver y Benji, pero a mí la serie que nos narraba la historia de Rafael Masters me encantó. Esta serie además es un spin-off de campeones ya que hacen referencias en varios capítulos. Una serie corta y más directa en sus partidos, no tardaban tres capítulos en llegar a portería y quizá era menos dramática. Aunque si nos ponemos a comparar o asociar, cuando todo el mundo estaba flipado con He-Man, que a mí bueno, me gustaba, pero tampoco era una locura, yo estaba flipando con un sheriff espacial con fuerza de oso y velocidad de puma. ¿Sabéis de quién hablo? Efectivamente, Brave Star. En una era distante y muy lejos de aquí, el planeta Nuevo Texas se encontraba en problemas. Los habitantes del lugar estaban oprimidos por seres malvados que les robaban el kerium, el metal más valioso del universo. Hasta que un día, un hombre dotado con vista de halcón, fuerza de oso, agilidad de puma y oído de lobo, llegó para acabar con la terrible opresión. Este campeón de la justicia se llama Brave Star. Me encantaban sus poderes y su infatigable compañero, el caballo, que si os digo la verdad, no recordaba su nombre. Si os acordáis, os animo a dejármelo en comentarios. Una serie que he vuelto a ver recientemente y que he disfrutado como cuando era peque, y esa es la magia de la nostalgia. Otra serie que veía bastante y que a día de hoy no he podido con ella es Super Mario Bros. No digo que sea mala, o sí, pero estaba hecha para mi yo de los 90. De hecho se la he puesto a mis peques que son super fans de Mario, y sí, la ven, pero no les apasiona. No tengo muchos recuerdos de ella, ni de capítulos concretos, así que mucho pozo no habrá dejado en mí. Tengo que mostraros algo de Superman, por supuesto. La serie de Ruby Spurs, que veía en la primera de televisión española, qué buena. Me encantaba con sus capítulos donde podía ver al hombre de acero y con esas moralejas y consejos al final de cada capítulo. Mitiquísimo. Una serie que sí que estaba en castellano, pero que en lugar de Lois o Bruce, por Bruce Wayne, pues teníamos a Luisa y a Bruno. En Latinoamérica esto nos suena raro, pero en España evidentemente nos sonaba bastante raro. Pero también teníamos a Los Super Amigos, otra serie que también veía, y de hecho tengo en DVD varios capítulos que salieron a la venta y los guardo como oro en paño. No por su valor económico, porque no tienen valor económico como tal, o al menos eso creo, pero sí por su valor nostálgico para mí. Y si seguimos con superhéroes, aunque sea de otro estilo, teníamos también otra serie que devoraba, el Capitán Planeta. De hecho aquí en España se llamaba el Capitán Planeta y los planetarios. Tierra, fuego, viento, agua, corazón, adelante planeta. Por la unión de vuestros poderes soy el Capitán Planeta. Capitán Planeta es nuestro héroe, va a dejar la contaminación a cero. Él es nuestro poder, ha aumentado lucha a nuestro lado. Capitán Planeta es nuestro héroe, va a dejar la contaminación a cero. Cómo me gustaba verles usar sus poderes por separado, aunque no servían de mucho, porque siempre la gracia del capítulo es que acudían al Capitán Planeta, y ahí es donde estaba la gracia. También recuerdo que jugué por hablar un poco de videojuegos al videojuego de NES, e iba con unas ganas increíbles. Era un videojuego que tenía un familiar mío, pero nunca llegué a pasarme ni el primer nivel. Menuda decepción, imaginaos. Pero bueno, quizá algún día me anime a intentar jugarlo de nuevo. Y no sé si recordáis esta melodía. Sí, era James Bond Jr. Sinceramente solo recuerdo la melodía. Apenas nada de ningún capítulo, pero es cosa del tiempo y de que tengo mala memoria para el cine y las series. Yo de verdad admiro a la gente que tiene esa memoria, que sabía en qué momento estaba viendo esa serie, en qué canal, a qué hora, qué estaba merendando... De verdad, les admiro, pero no es mi caso. Yo tengo recuerdos de que la serie la veía y que me gustaba. Y ya. ¿Era una forma de acercar a los más peques al mundo de James Bond? Sí, muy descafeinado, claro. Porque además aquí no teníamos ni siquiera a James Bond como tal, sino a su sobrino. Y lo voy a dejar aquí, pero es que hay muchísimas más de las que no son tan nombradas que tengo en un listado inmenso que quizá dé para 3 o 4 vídeos. Contadme en comentarios qué series de las menos nombradas veíais vosotros. A ver si coincidimos en algunas de las que tengo en todo ese gran listado. Y ojo que también me he dejado a un lado series como Heidi, Marco, D'Artagnan, El Inspector Gatchel, Las Tortugas Ninja... Y no pararía, pero las he dejado a un lado, como decía, porque las considero mucho más conocidas, pero sin duda eran otras que me encantaban. Espero que mi objetivo de tocaros la nostalgia haya funcionado. Un buen like si os ha gustado el contenido, suscribíos al canal si todavía no sois invasores e invasoras, y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós. Adiós.